Recargar la barra de cuento de la vieja, la venta del barrio Yo fingí poco a poco y todo, dime tú dónde estás, que no te damos con tu obsesión Que la sincera estrecha me diga, que volverá a estrechar y en realidad Si me encuentro en el mar, no me pierdo, que la vida me da, que yo me da Quédame, que te da tu nombre, que en un tiempo de Dios tu marido Quédame, lo que haces por aquello, lo que lo sigue Quédame, lo que haces por aquello, lo que haces por aquello, lo que haces por aquello Que la sincera estrecha me diga, que volverá a estrechar y en realidad Que volverá a estrechar y en realidad Que volverá a estrechar y en realidad Y de photo de traje rubé En el tiempo de Dios tu cariño Dígame a ver lo que has hecho de aquella No eres vacío en tu camino